ya era hora ya era hora que se pudiera grabar con la chaqueta puesta ya era hora está llegando el frío está llegando el buen tiempo el frío el agua poquita pero está llegando así que si os dicen que el buen tiempo es sol playa chiringuito nada que no os engañen el buen tiempo es el frío la lluvia bueno gente estoy en el equipo de mi mini pc slimbo one md racing que es el que estoy usando últimamente para probar distros aquí probé el otro día buntu puse linux min y esta mañana he puesto debian testing con genome 44 5 todavía pero bueno estaba ahí para arriba y la ha quitado y la ha quitado porque ya quería genome 45 y aquí estoy en genome 45 en indivor indivor y he puesto indivor y os comento os comento nada llevo apenas tres horas por ahí 23 horas con ella instalada y bueno aquí tenéis a genome 45 en todo su esplendor me encanta me encanta genome 45 como viene y me encanta bueno ahora como se ve por ejemplo esto el navegador de archivos aunque parco en opciones pero si se ve de muy bonito se ve bastante bonito evidentemente con los iconos papyrus con el con los iconos que no son papyrus se ve como la mierda pero bueno quiero decir he puesto quería poner arch porque como tengo ar en el portátil que lo tengo ahí detrás en el limbo pro x15 ahí está el perro solamente ha venido a ladrar cuando yo empiezo a grabar antes ya que no estaba ladrando bueno el perro es que de plasma decía que que no puedo con el perro no puedo con la polla de perro la puta que le parió bueno ahora se ha venido el otro perro ya son dos perros ya no hay uno ya son dos esta es la vida problema del primer mundo quería ar pero no quería pasar por el aristal que sí que tengo ar con plasma en el pc de escritorio con aristal tengo en el portátil de slimbo en el pro x15 tengo ar con ar con aristal pero hoy no tenía ganas digo voy a ponerle ars vía vía indivor ya sabes que indivor es una ar con color insia es un ar con instalador calamares y con cuatro configuraciones propias suyas os comento indivor indivor por cierto me encanta lo nuevo de antes que se me olvide lo nuevo de de genome acerca de ahora pues veis aquí en detalle del sistema te sale esta ventanica que una pena que no se pueda mover todavía de manera independiente siempre toda pero queda bien queda bien queda bien queda bien y otra cosa que me ha gustado de genome 45 que se me olvidó comentarlo en un en un vídeo es que esto ahora por ejemplo para día de la semana en fecha y número de semana para que aparezca aquí arriba se puede hacer desde las propias preferencias de de genome ya no hay que hacerlo desde la aplicación retoques que por cierto ha cambiado ahora bien en inglés retoques también me ha sorprendido me está sorprendiendo cosas que yo no sabía porque yo soy un poco lacio un poco hago un lacio y ahora pues ha cambiado la fuente está arriba apariencia está aquí el sonido está aquí ahora antes no existía sonido que yo sepa el ratón y el teclado viene en inglés y español el teclado la ventana evidentemente hay que ponerle los tres botones a las ventanas y las aplicaciones de de inicio y la fuente que está aquí arriba claro bueno decía he instalado instalado en dibor con la con la iso con la cascini que era todavía que trae unos errores la iso cascini por ejemplo que en la edición genome no te instala los fondos de pantalla tienes que buscar toda la vida para arreglar ese back yo no sé yo yo empezaba a buscar y hasta las paquetes a los locos y al final ya me lo muestra no me preguntáis que instalado porque no sé pero bueno aquí en apariencia esto no aparece recién instalado con la iso de la cámara cuando se va y se viene bueno esto no aparece y aparece en blanco y bueno instalando cosas luego también para integrar por ejemplo no viene genome software tiene que estarlo tú sudo pac más menos ese genome software y flash pack y para instalando flash pack ya te instala el plugin sudo pac más menos ese flash pack y ya te instala el plugin y ya no hace falta que hagas nada ya sabéis que bueno que qué y antergo si iba a decir el ene que in dibor he usado repos de armas unos propios para las configuraciones propias ok pues aquí ya estáis preparado para instalar flash pack y para integrar los paquetes de repositorios pacman de dentro de dentro de esto del gestor de software tenéis que instalar paccaje kit paccaje como se quiere paccaje kit sudo pacman menos ese paccaje pic paccaje y ya estaría aunque yo cuando quiero biciar paquetes pues he instalado de aur el de manjaro para mac de manjaro no he instalado esto que es él en en esta distro como se llama en indibu viene ya hay por defecto en su repositorio y de hecho bien instalado simplemente si queréis esto sudo no ya hay menos ese para mac guión aur para mac guión aur que es el que yo he instalado ya que hay un asistente si no si no si no si no si no se le ponéis en automático no confirm da error hay que serlo manual ok pues ya estaría que yo viseo paquetes no sé cuando quiero yo visear un paquete pues la digo md por ejemplo y lo viseo de manera visual si quieres hablar de aquí después o si no de la terminal pero ya más o menos que verlo lo que hay bueno entonces qué está pasando qué está pasando he instalado en targos indibu muy cómodo desde calamares y te da el instalador de indibu te da la opción en calamares a la hora de instalar paquetes no instalar sus aplicaciones propias ya sabéis que indibu te instala un puñado de aplicaciones propias si no lo quieras si no las quieres pues las desmarcas en el instalador calamar este vasaje no me en mi caso y desmarco que me instale sus bordes de ventana y su árbol por ejemplo no quiero no no lo quiero quiero que no me van y la luego os vais al apartado de en calamares al apartado de aplicaciones propias de indibu yo la he de mercado a todas el mercado solamente todo y no he instalado nada 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 de indibu simplemente he instalado lo demás lo que no es de indibu es decir que no me y las herramientas de los carnales esto el otro entonces al final lo que tengo es un arlinos un arlino instalado de manera cómoda con calamares vía vía indibu vía indibu porque veis que bueno que pone su logo que se puede cambiar pero no voy a cambiar porque ya que ya que me ha servido la iso de agente de indibu para instalar arch no le voy a quitar el logo además bueno que para darle aquí merecimientos no entonces eso he instalado indibu y en la y la hizo el perdón en el instalador calamares no he quitado todo lo referente a indibu todas las herramientas no he no he puesto nada de las herramientas propias de indibu lo demás es art puros si le he dejado repositorio activo en el pacman puntocom lo dejado activo porque hay cositas que bueno que me interesan pero paquetes de indibu nada además si si vemos aquí endeavour veis que nada no no me sale ningún paquete de indibu sale por la búsqueda de lo que yo me puedo ir para acá y para allá bueno pues nada más esto es lo referente a indibu otra cosa que os quería comentar que he descubierto bueno gracias a la gente de molinos descubrí el otro día la aplicación esta aplicación pues para para tener nuevamente aquí veis el icono este porque yo comentaba en el otro vídeo que yo por ejemplo si abro g4 music por ejemplo g4 music g4 music pues está esta aplicación de música cuando tú la cierras que se queda en segundo plano no hay no hay manera de cerrarla simplemente desde 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 aquí cuando está reproduciendo no o desde aquí desde aquí entonces no hay manera ahora mismo no está reproduciendo no bueno vamos a dónde está g4 music a ver si es que no la hay venga g4 music no la he configurado todavía como es una instalación limpia no me acuerdo en debian si aquí sí sí venga entonces hay que reproducir para que se quede en segundo plano venga vamos a darle aquí fuera ya está si yo ahora quiero cerrarla pues se quedaría aquí en segundo plano bueno pues ahora no se queda porque no está reproduciendo pero yo quiero decir que con este con esta opción podemos cerrarla desde aquí la voz por ejemplo la voz por ejemplo y si yo abro g4 music si está reproduciendo no se quedaría no se cerraría desde la que se quedaría en segundo plano porque la luz se va de mi webcam se va y si viene esto es una que asco ya basta ya y simplemente la aplicación se llama app menú is back hay gente que no le gustará porque bueno que no me 45 a que a mí sí me gusta pues yo me he instalado el gestor de extensiones os va aquí el gestor de extensiones la pestaña explorar lo ponéis aquí en nombre y buscáis esa extensión que se llama app menú is back el app no está de vuelta app menú is back a mí me salía al fondo a lo fondo del to ahí está se instala y ya está y aquí tenemos la lista de la instalada uso de hecho está mucho la de uso la de lugares perdón que no me 45 también me hace falta esa esa uso esta de cada estatus para los iconos o iconos arriba en el sistema y qué más uso usar temas por si quiero cambiar de tema que ya me va muy bien con agua y te pero bueno bueno eso eso respecto a la extensión otra cosa que he descubierto cámara y cámara control ctrls no sé cuánto tiempo tendrá esta aplicación me ha gustado mucho está en gtk la tenéis en flash hub la tenéis en también en snap y también en ar está en repositorios sudo pacman menos ese cámara ctrls que sería control y bueno también está en fedora y en todas las que sean de apt que tenga repositorios veis que el movimiento es reciente dos semanas cuatro meses etcétera no y esto es una similar esto es una digamos para controlar la los valores de la cámara del agua scan brillo contraste no sé qué sé cuánto veis aquí en la eso estándar de sean python celé tan tan gtk 3 gtk 4 etcétera en andatan tan 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 que funciona con un pum pum por arriba por abajo dejaré la el enlace abajo yo antes conocía yo usaba en la d 4 uera v4 v4 la de qt qt está que es en qt qt v4 l2 para variar las cosas de la cámara pero está muy bien está muy bien pero no se ve tan tan como ésta si estás en plasma sino por ejemplo o no se ve tan intuitiva o no hace o no hace las cosas no sé no sé eso está muy bien pero ahora ya con esta aquí en genome por ejemplo con cámara cámara café la tenemos aquí y tenemos aquí los controles para la webcam que lo hace en tiempo real también evidentemente pues tenemos el zoom yo tengo ahora mismo veis agregado lo que sería la webcam dentro de oves estudio no sé si lo ha grabado porque lo he cambiado de monitor pero bueno la cámara la tengo agregada como una fuente dentro de la escena de oves estudio si yo le aplico el zoom aunque está usando la cámara oves estudio para grabar le aplico el zoom por ejemplo veis y sirve perfectamente parece que no pero sirve y ahora no sé no se nota porque está grabando pero yo lo he probado antes de darle al botón grabar y funcionaba el foco también tiene por aquí exposición manual automática etcétera no el tema de compensación por el brillo rango dinámico color por ejemplo tenemos aquí este blossom make se ha puesto de como en amarillo brillo hostia aquí se ve mejor no hostia me veo muy cortijero aquí film hostia forrest corre forrest corre glace como helado vibran y vivid ok y si no quieres plazas aquí y te vas a como estabas aquí al al resetear no el balance pues automático y tal y cual lo puedes poner o puedes configurar esto pues como la como la otra que enseñaba antes de discutir no aquí en avanzado podemos poner la frecuencia 50 60 hercios o desactivado también aquí en otro y en captura podemos tomar una captura si el formato en captura mpg en youtube esto si usáis o ves seguramente lo conoceréis y y y v mpg que son que son los dos que solemos usar a 1080 es decir la resolución y los frames ok y todo esto además todo esto además cuando tú la configurar lo puedes guardar lo puedes guardar en aquí cuando sabe sabe si tiene consistente lo puede guardar con gracias a asistente le das a sabe y se sabe y el que sabe sabe ok hoy ya está así que bueno dejaré también el enlacito aquí a su a su página de proyecto en jihad yo no la conocía y bueno pues aquí ya tendré que estar en el en la información por si la queréis compilar a mano etcétera 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 pues nada más gente eso es todo simplemente esto en indivor he instalado desde calamares muy cómodo he quitado todo lo de indivores y en el propio instalador no no he instalado nada de indivor y pues al final lo que tengo es una arlinos instalada gracias a calamares de indivor y con el repo de indivor por si quisiera alguna aplicación de momento la única aplicación que estoy usando de indivor es jay que está en sus repositorios y así me ahorro de instalar la de euro y ya está pues nada más gente esto es todo que no me 45 aquí tope flama y bueno en lo que venga chao un saludo un saludo Gracias por ver el video.